Así que en esta noche, el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros que no importa nuestra situación, cuando estemos cargados y trabajados, ¿qué tenemos que hacer? Correr para donde Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hará descansar. No importa cuán grande sea tu problema, no importa que no veas salida en una situación. Dios es todopoderoso y suficiente para impartirte lo que necesitas. Quizás no te resuelva de un día para otro. Quizás no te responda lo que tú quisieras que te responda, pero Él es bien. Él te conoce y Él sabe lo que tú necesitas. Pero sí le digo en esta noche a cada persona que se encuentra por aquí, que todavía no ha conocido a Dios, que le brinda su vida a Dios, que le entregue su vida a Dios, que le diga al Señor, Señor, venga mi vida, venga mi corazón, porque yo necesito tu descanso. No voy a hacer nada.